Me engancho los guantes y los peines de 32, tenemos la glow, un par de mandriles que hacen el dos purana, es por culiando una score. Y feti, feti, buscamos la lana, la cosa está bacana, todos tintios los altos, ahora chingamos y los prendemos en la mañana, ey, no confiamos en ninguna rana. Los pitamos en la cara, puros pines de banana, ey, con una 40, un 17, pistola siempre hay más de dos. Importante que aquí prueben suerte porque le vamos a meter con las dos, ey, llegamos a la disco, se sueltan las baby y el Julio no me hace el dos. Si están con amigos no hay drama, la moto la hagamos y la chingo las dos, ey, con una 40, un 17, pistola siempre hay más de dos. Importante que aquí prueben suerte porque le vamos a meter con las dos, ey, llegamos a la disco, se sueltan las baby. Y el Julio no me hace el dos. Si están con amigos no hay drama, la moto la hagamos y la chingo las dos. Quiero el dinero rápido, siempre me busco el money, estamos haciendo plata, estoy más rápido que Sony. Mi letra está bien cara, me está pidiendo Sony por el éxito, estoy bravo y eso no me llamo yo. Ahora estamos subiendo, me he visto todo caro, todo caro, nos están viendo, somos cantantes pero humilde, sigo siendo mi menor a besado, ni ver con toda esta lope la calle estamos encendiendo. Ey, me pinto la cara si es necesario, pisando fuerte en todos los barrios, pero más fuerte en los escenarios, juro por mi madre ser millonario. Entrando, mira todo el oro en el cuello, ahora me llevo tu perra lo que estamos bello, no le llegan al nivel a mí, no me hablen de ellos, llegando despistolao en la cuarenta del atrello. En mi cuello está clean, no tranzo con giles, menos giles topín, chin chin, los bolsillos de un king, andamos ganando a fluma y weather en ring. Ey, con una cuarenta, un diecisiete, pistola siempre hay más de dos. Importante que aquí pruebe suerte porque le vamos a meter con las dos. Ey, llegamos a la disco, se suelta la baby y el Giulia no me hace el dos. Si están con enemigas no hay drama, la moto la hagamos y la chingo las dos. El Adema, El Adema, yeah, yeah, dímelo Valdi, dímelo Yuli, Giuliano Yankee, Valdi en los controles, ey, diga, ja, 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 grrpao. Piu, piu, piu.